Vivo en un lugar llamado Dark Hollow, a unos 20 minutos de Pittsburgh. Es un vecindario muy agradable, con muchas hojas verdes y bonitas casas antiguas. No voy a negar que he sido inmensamente privilegiado de haber crecido allí, pero al mismo tiempo, había un gran inconveniente de vivir allí también, y eso venía en forma de la familia Weston. Los Weston eran una pesadilla absoluta de vivir cerca, y hacían la vida insoportable para prácticamente todas las demás familias en algún momento, por una variedad de razones diferentes. Individualmente eran bastante malos, pero colectivamente, eran como una pesadilla de película de terror. No me sorprendería si hubiera algún cineasta de terror novel que escriba o dirija la próxima Hereditary, y resulta que fue inspirada por los Weston. El patriarca de la familia se llamaba Walter, o Wally para abreviar, pero ser vecino de Wally no era nada menos que una seria pérdida. Para referencia, tuve la mayoría de mis encuentros con Wally cuando era adolescente, y al ser una chica Wally siempre tomaba cierto gusto por mí, que simplemente no mostraba a otras personas. Siempre era repugnantemente educado conmigo, el tipo de cortesía que rozaba lo extrañamente coqueto. Para otras personas, probablemente solo parecía que era demasiado amable, tal vez un poco socialmente incómodo, pero estar a solas con Wally o en situaciones donde no había observadores cercanos, eso era una situación diferente por completo. Hubo un puñado de ocasiones en las que sorprendía a Wally mirándome de una manera que me ponía la piel de gallina. Tenía un hambre en sus ojos, como una mirada bestialmente voraz, como si quisiera devorarme viva. Sus ojos se vidriaban y sus labios se curvaban ligeramente de manera horriblemente pervertida, lo que siempre me hacía sentir estúpidamente incómoda. Hubo una vez que me topé con él en una tienda de conveniencia cerca del centro de Pittsburgh, y después de saludarme y hacer un poco de conversación, pareció seguirme por la tienda por un tiempo. Actuaba todo inocente, como si solo estuviera mirando cosas en los pasillos, pero en algún momento se acercó demasiado a mí. Creo que estaba demasiado nerviosa para hacer algo al respecto. No quería armar un escándalo o causar ningún conflicto innecesario. Después de todo, ¿qué les diría a las personas que el señor Weston estaba parado cerca de mí en una tienda de todos modos? Cuando estaba cerca de mí, lo escuché oliendo el aire, como tomando grandes inhalaciones de aire por la nariz, casi como si tratara de olerme. No pude alejarme lo suficientemente rápido, y al final salí de la tienda sin siquiera recoger lo que había ido a comprar. Como dije, era excesivamente agradable con las chicas y mujeres, pero un absoluto monstruo para cualquier chico o hombre que tuviera la mala suerte de atraparlo de mal humor. Una vez salió corriendo de la casa con un bate de béisbol cuando mi hermano mayor usó su entrada para dar la vuelta una vez, y según lo que él contó, si no se hubiera alejado lo más rápido posible, el señor Weston probablemente le habría hecho algún daño a su auto. Luego estaba su esposa, Marina. Marina siempre usaba demasiado maquillaje, quiero decir, tanto que parecía realmente chocante, y se depilaba las cejas demasiado delgadas. Estoy bastante seguro de que era varios años más joven que Wally, pero la forma en que se maquillaba hacía que pareciera que tenía 20 o 30 años más y que simplemente intentaba parecer más joven. Marina era famosa por sentarse en su porche y tejer, lo que creo que contribuía al conjunto de anciana que daba, pero realmente nunca parecía estar tejiendo nada. Recuerdo pasear a nuestro perro por el vecindario y ver el desastre de hilo en el que simplemente parecía estar pinchando agujas. Era como una telaraña verde lima, solo un enredo de hilo que miraba como si estuviera en trance. También tenía este talento para convertir rimas de cuna súper alegres e inocentes en algo realmente espeluznante, cantándolas lenta y deliberadamente con una voz de canto que sonaba como una combinación de una puerta chirriante y uñas en una pizarra. Recuerdo una vez que nos entregaron por error parte de su correo en nuestra casa, y mi mamá me hizo ir a dejarlo. La señora Weston estaba sentada en su porche pinchando estas agujas de tejer sucias, en un enredo de hilo y cantando Ring Around the Rosie, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Cuando me vio parado allí con el correo en la mano, actuó asustada, lo cual era una locura porque creo que yo estaba mucho más asustado de estar allí, pero me agradeció por llevar el correo de todos modos. Antes de irme me preguntó si sabía qué canción de cuna estaba cantando. Asentí, y ella me preguntó si sabía cuáles eran los orígenes. Dije que no, y ella continuó explicándome que la canción tenía sus raíces en alguna vieja plaga que había azotado Inglaterra. Creo que se refería a la peste negra, pero no puedo estar seguro. Dijo que la parte de Ring Around the Rosie era una referencia a una erupción que era un síntoma de la enfermedad, y una posey era una colección de hierbas que se llevaba a misa para enmascarar el olor a podredumbre que se decía que desprendían los moribundos. Luego me dijo que la parte de We All Fall Down era una referencia a las personas que morían a causa de la plaga. No sé qué tan cierto sea eso, pero Dios me asustó que me lo dijera en su extraña y ronca voz, con la cara toda pintada como un payaso de circo. Su hijo menor, Jacobo Weston, era un total bicho raro. Estaba obsesionado con la cultura nativa americana, lo cual no estoy diciendo que sea algo malo en absoluto, pero Jacobo era totalmente tóxico al respecto. Era raro ver a ese chico sin la cara pintada o sin un sombrero hecho en casa, o lo que sea. También le gustaba correr con el arco y la flecha que sus padres insistían en que era totalmente inofensivo, y usaba esas flechas con punta de chupa chups caricaturescas. Pero hay mucha gente, yo incluido, que jura que lo vieron usar flechas con puntas afiladas de verdad en varias ocasiones. Las apuntaba a ti, tiraba de la cuerda hasta el punto en que realmente te veías obligado a buscar refugio, pero nunca parecía disparar ninguna, y nunca podías atraparlo usándolas cuando había adultos cerca. Llamaron a un trabajador social en un momento porque algunas personas lo habían visto caminando con ardillas o palomas muertas. No estoy seguro si él las mataba con su arco y flecha, o si eran simplemente animales muertos en la carretera o algo así, pero alarmó lo suficiente a la gente como para que alguien los visitara. Aunque no sé si eso realmente llegó a algo. Finalmente, su hijo mayor era este chico llamado Nathaniel. Nathaniel era el tipo de chico que gruñía a la gente en la escuela secundaria cuando se acercaban demasiado a él, y antes de ser expulsado por pelear, hizo algo realmente perturbador. Aparentemente, le pidió a una chica que saliera en una cita, una chica súper bonita pero súper nerd, que resultó ser su compañera de laboratorio. Ella dice que no y Nathaniel no lo toma muy bien en absoluto. Le hizo la vida difícil durante la clase de química al no hablarle ni mirarla, y finalmente tuvo que suplicarle básicamente al maestro que cambiara de compañeros para poder obtener una calificación aprobatoria. No mucho después, ella regresaba a casa desde la escuela en su auto aparentemente vacío cuando mira en el espejo retrovisor y ve a Nathaniel sentado en el asiento trasero, sonriendo hacia ella. Aparentemente, se había metido en su auto y se había escondido en el piso del asiento trasero bajo algunas mantas o algo así. O al menos eso es lo que todos supusimos que había hecho. Ella estaba tan asustada que chocó su auto y tuvo que pasar una semana en el hospital. Todo lo que obtuvo Nathaniel fue una visita de la policía y una advertencia de mantenerse alejado de ella. Y de alguna manera todo se atribuyó a las travesuras adolescentes. Creo que tal vez porque la familia de la chica tenía demasiado miedo de los Weston como para presentar cargos o lo que sea. Estoy seguro de que hay más en esa historia, pero eso es todo lo que sé de eso. Cuando finalmente apareció el letrero de se vende en la casa de los Weston, creo que Dark Hollow estaba lista para armar una gran fiesta para celebrar que se iban y después de que se fueron, se convirtieron en una especie de leyenda urbana. Básicamente un cuento alrededor del fuego que solo un puñado de personas realmente sabía que era verdad y no algo que inventamos para asustar a la gente. Aún así, creo que es un milagro que no haya habido más dramas relacionados con los Weston, algo así como un asesino o lo que sea. El pequeño Jacobo disparando a alguien con una flecha de verdad. Sé que Nathaniel casi mató a su compañera de laboratorio en ese accidente automovilístico, pero de alguna manera nunca llegaron a hacer daño real a nadie. Pero quién sabe, tal vez un par de años más tarde habría habido una fatalidad y quién sabe qué han estado haciendo donde sea que se hayan mudado. Tal vez es solo cuestión de tiempo antes de que lastimen seriamente a alguien. Antes de mudarme al otro lado del país para ir a la universidad, vivía con mi mamá en Fresno, California. La amo y siempre hizo lo mejor por mí y mi hermana con lo poco que tenía, pero creo que ella sería la primera en admitir que vivimos en un vecindario terrible con pocas oportunidades para mejorar nuestra situación. Pero supongo que así es como es la vida cuando tienes un embarazo adolescente con un padre que simplemente desapareció en el aire. Pero cuando crecía, siempre pensaba que mi mamá era algo terrible. Rara vez nos dejaba jugar afuera y nunca nos permitía ir a la tienda solos. Actuaba como una maniática del control cuyo objetivo era hacer nuestras vidas lo más aburridas y sin incidentes posible. Más tarde en la vida tuvimos una conversación seria en la que ella me explicó por qué era tan estricta con nosotras cuando crecíamos. Después de eso, entendí por qué era como era. La familia de al lado estaba muy involucrada en el consumo de metanfetaminas y la actividad de pandillas. Pero no solo estaban de fiesta y traficando desde su casa, eran un grupo de psicópatas seriamente sádicos que hacían cosas a la comunidad local que podrían describirse bastante justamente como pura maldad. Fueron asaltados por la policía al final, pero no antes de haber causado un daño bastante irreparable al vecindario. Y mi mamá abrió su corazón contándome sobre un incidente en particular que fue el catalizador para que ella fuera tan estricta con nosotras. Aparentemente usaban una pequeña táctica de reclutamiento en más de una ocasión, una que involucraba invitar a una joven a una fiesta antes de obligarla a fumar metanfetaminas. La mantenían allí durante días simplemente alimentándola de metanfetaminas y préstandola a los asistentes a la fiesta. Esa es la forma menos obscena en la que puedo expresarlo, pero te haces una idea. Luego amenazaban con decirle a sus padres o llamar a la policía. Era algún tipo de método de chantaje para mantenerlas regresando y trayendo a sus amigos y hermanos, etc. Por lo que entiendo, era una especie de ciclo vicioso de lavado de cerebro a las chicas, lo que a su vez atraía a más chicos, lo que luego les permitía vender considerablemente más metanfetaminas ya que se involucraba en actividades indecorosas. Mi mamá también dijo que más de una vez vio a dos tipos llevando personas inconscientes a un automóvil, arrojándolas al asiento trasero y luego llevándolas lejos. Y en un par de ocasiones vio carteles de personas desaparecidas pegados por el vecindario. Le pregunté por qué no fue a la policía sobre la familia y ella realmente se echó a llorar. Dijo que estaba constantemente aterrorizada y había tenido varios encuentros con los miembros de la familia de al lado, quienes le dijeron que si la policía aparecía, se asegurarían de que ella sufriera. Me dijo que una vez la advirtieron que estaban fuertemente armados, que tenían todo tipo de armas automáticas dentro de su lugar y que si la policía alguna vez aparecía, preferirían morir en un tiroteo que ser capturados vivos. Aparentemente, se reían de cómo tenían armas tan poderosas que atravesarían el vecindario y que nuestra familia probablemente moriría en el fuego cruzado o algo así. Eso era algo que la aterrorizaba absolutamente. Éramos todo lo que tenía en el mundo y quería protegernos a toda costa. Así que la idea de que perdiéramos nuestras vidas en algún tiroteo de drogas horroroso era inimaginable. Mi mamá también era un cuarto mexicana y sabía algunas cosas sobre algo llamado Santa Muerte, una especie de figura pagana a la que algunos mexicanos adoran como una personificación de la muerte. Dijo que a veces podía escuchar a personas en el patio trasero de la casa de metanfetaminas invocando su nombre, posiblemente incluso haciendo sacrificios, ya que escuchaba a los pollos cacareando y a las cabras balando. Y según ella, muchas personas que adoraban a Santa Muerte estaban conectadas con los cárteles mexicanos y no eran para meterse con ellas. Ella no quería correr el riesgo. Le llevó años antes de poder permitirse mudarse, y para ese entonces yo estaba en segundo año. Pero ni siquiera puedo describir el alivio que sentí cuando supe que se estaba mudando de Fresno con mi hermana pequeña. Por primera vez en años, estaba realmente emocionado de volver a casa a visitar. Finalmente estábamos lejos de esa familia psicópata de muerte adicta a la metanfetamina. Por el tiempo más largo, mi familia y yo vivimos al lado de estas personas completamente locas, que hicieron nuestras vidas un completo infierno durante casi todo un año. Al principio, se comportaron bastante bien durante los primeros meses después de mudarse, pero después de un tiempo comenzaron a poner música a todo volumen en medio de la noche. No hablo solo del tipo de golpe de bajo que es molesto pasivamente. Hablo del tipo de ruido tan fuerte que no podías dormir ni un parpadeo. La policía tuvo que ser llamada varias veces para que bajaran el volumen, y aún así confesaron que no podían hacer mucho más que imponer multas. Se volvieron progresivamente peores, y resultó que parte de la razón por la que la música era tan alta, era para enmascarar los sonidos de las peleas a puñetazos entre la mamá y el papá en medio de la noche. Ni siquiera era un caso de abuso doméstico unilateral. A veces el papá tenía golpes peores que la mamá y arañazos por toda la cara donde obviamente ella lo había arañado hasta dejarlo ensangrentado. Solían golpearse mutuamente, pero no pensamos que fueran demasiado peligrosos para nadie fuera de su propia familia. Una o dos veces mi papá había tenido enfrentamientos con ellos por el olor que venía de su patio trasero, o por el hecho de que ponían música a todo volumen. El papá de esta familia loca había amenazado con matar a mi papá una o dos veces, pero ninguno de nosotros pensó que realmente lo haría. Gracias a Dios que no lo hicieron. Entonces, por alguna razón, todo se volvió muy tranquilo allí durante algunas semanas, y llegamos al punto en que pensamos que realmente se habían mudado. Solo que no se habían mudado en absoluto, simplemente mantenían la cabeza baja porque habían matado a su propia hija. Aparentemente, ella intentó escapar de casa y terminó en algún refugio. La rastrearon, la arrastraron a su auto una noche, la llevaron a algún lugar apartado y la golpearon hasta matarla. No estoy seguro de que incluso tuvieran la intención de matarla, simplemente la golpearon tan mal que terminó muriendo poco después. Por eso habían estado tan callados. No querían llamar la atención sobre sí mismos cuando estaban ocupados deshaciéndose del cuerpo de ella. Tuvimos policías básicamente acampando en nuestra calle durante como una semana después de que los arrestaron, con todo tipo de camionetas forenses y personas con trajes blancos de cuerpo completo yendo y viniendo a todas horas del día. Obviamente estaban buscando rastros de la chica, pero si encontraron algo o no, no estoy seguro. Sé que estuvo en el periódico, aunque y como dije, doy gracias a Dios de que el tipo nunca hizo nada a mi papá porque realmente llegó a asesinar a alguien, a su propia hija en ese caso. Siento que cada vecindario tiene una familia de psicópatas absolutos. Casi todas las personas con las que he hablado sobre este tipo de cosas, parecen recordar a un grupo de completos desadaptados, ya sea de su infancia o de sus vidas actuales. Y si hay algo que he aprendido de sus recuerdos y experiencias colectivas, es que siempre que haya una familia así alrededor, es solo cuestión de tiempo antes de que algo llegue a un punto crítico o finalmente explote. Eso es exactamente lo que pasó con esta familia insana que vivía en mi vecindario cuando era niño. Sin embargo, lo que sucedió en mi caso, es algo que me persigue hasta el día de hoy, con posibilidades y ramificaciones que encuentro genuinamente aterradoras. Crecí en la década de 1970 en Gran Bretaña, en un pueblo bastante pequeño en un lugar llamado Wiltshire. Éramos una comunidad bastante pequeña, todos se conocían y en consecuencia, todos conocían los asuntos de todos los demás. Había este chico llamado Luis, él era el único hijo de la familia Prestige, un nombre de familia muy peculiar si alguna vez hubo uno, pero esa no es la razón por la que nunca lo olvidaré. La familia Prestige era peculiar por su nombre, y peculiar por naturaleza también, pero luego, peculiar, parece una palabra completamente incorrecta para usar. Peculiar, te hace pensar en algo pintoresco y adorablemente anormal, pero no había nada adorable en la familia Prestige. Eran simplemente extraños, espeluznantemente extraños y malos. Uno de los primeros recuerdos de Luis es durante una asamblea en la escuela primaria. Eran alrededor de las ocho de la mañana, y todos los niños de la escuela estaban sentados en el salón principal, en un silencio sepulcral, aparte de nuestro director haciendo anuncios y los sollozos suaves de Luis. No dejó de llorar en toda la asamblea, y no se limitó solo a este llanto silencioso. Sus lágrimas aumentaron en intensidad hasta que estaba llorando tan fuerte, que un profesor tuvo que sacarlo por completo de allí. Recuerdo sentir mucha lástima por él, pero con el tiempo fue algo a lo que uno simplemente se acostumbró. Ellos eran la familia rara en el pueblo, y como no se metían en confrontaciones serias fuera de su propia unidad familiar, la gente simplemente los dejaba ser. El siguiente incidente serio que recuerdo fue años después en la escuela secundaria, cuando de repente el patio de la escuela se llenó de gente hablando sobre algo. Las personas se apiñaban alrededor de las puertas de la escuela mirando algo, algunos se reían, otros simplemente miraban boquiabiertos a la vista de un chico vestido completamente con el uniforme escolar, excepto por una pieza crucial, sus pantalones, y resultó ser Luis. Por lo que escuché, básicamente lo habían sacado del coche por quien asumimos que era su papá, y los rumores volaban de que Luis no había estado listo para salir de casa cuando su padre estaba listo para llevarlo a la escuela esa mañana. En lugar de esperar a que se pusiera los pantalones de la escuela, el padre de Luis simplemente lo había arrastrado al coche, y lo había llevado a la escuela sin pantalones, básicamente para darle una lección de que debía estar listo a tiempo. No estoy completamente seguro de qué tan cierta era esa razón, pero sé que presencié a Luis teniendo que entrar a la escuela con nada más que un jersey escolar, sus zapatos, y su ropa interior con mis propios ojos. Tampoco estoy completamente seguro de cómo le permitieron a Luis seguir viviendo con sus evidentemente abusivos padres. De nuevo, los rumores decían que habían recibido una visita de los servicios sociales, pero me lo creí, porque por un tiempo parecía que había poco en cuanto a incidentes graves provenientes de la casa Prestige. Obviamente, la visita de los servicios de protección a la infancia había sido suficiente para sacudirlos y hacerlos cambiar de actitud, o al menos eso parecía. Ahora todo esto llegó a un punto crítico cuando tenía 15 años, tal vez poco más de un año antes de que dejáramos la escuela secundaria y diéramos adiós a la educación obligatoria para siempre. Una mañana Luis llegó a la escuela con su propia ropa, un par de zapatillas y un suéter colorido. Fue apartado por un profesor que en ese momento estaba bien informado sobre la situación en su hogar, y Luis dijo algo en voz baja antes de que ambos desaparecieran hacia el edificio que albergaba la oficina principal. Lo siguiente que supe es que, aparte de los zapatos que llevaba puestos, Luis tenía un uniforme escolar completamente nuevo. Nueva chaqueta, nueva corbata, nuevo suéter, todo. Y a partir de ese día parecía casi una persona completamente nueva. Ya no lo llevaban sus padres a la escuela, parecía más seguro y abierto, más hablador con los demás niños. Incluso comenzó a jugar al fútbol con nosotros en los recreos, algo que nunca había hecho antes. De hecho, nos hicimos bastante amigos de él por un tiempo, y en más de una ocasión nos invitó a volver a casa con él para jugar. Cortesmente declinamos, por supuesto, inventando alguna excusa para no tener que ir a la casa Prestige. Pero aún así, las cosas parecían estar mejorando mucho. Énfasis en parecían, sin embargo, porque después de un largo fin de semana festivo, Luis no volvió a aparecer en la escuela en absoluto. Esto no causó mucha conmoción, ya que los niños faltaban rutinariamente uno o dos días por enfermedad. Pero Luis estuvo una semana entera sin ir a la escuela, y eso realmente nos puso a todos a hablar. No sé si fue porque era muy joven e ingenuo, o simplemente no conectaba los puntos, pero no pensé que hubiera alguna conexión entre toda la actividad policial alrededor de nuestro pueblo, y la ausencia de Luis en la escuela. Un sábado por la tarde, mis padres me llamaron a la cocina, y me preguntaron si había estado cerca de la casa de Luis últimamente. Les dije que no, pero que en un momento me habían invitado. Cuando dije eso, mi mamá le dio una mirada a mi papá, que parecía ser una extraña mezcla de horror y alivio, como si hubiera esquivado una bala o algo así. Poco después me enteré a través de algunos amigos míos que había habido un brutal doble asesinato en el pueblo, y que alguien había sido arrestado por ello también. Nuestro pequeño pueblo apenas tenía crimen en absoluto. Creo que lo más grave que había sucedido en décadas en ese momento, fue un robo de automóvil cometido por alguien de fuera del pueblo. Por lo que la idea de que hubiera habido un solo asesinato, y mucho menos dos, simplemente incendió el pueblo, y hubo mucha especulación sobre quién era el asesino, y cómo se habían producido los asesinatos. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver por qué los adultos podrían querer protegernos de todo eso. Fue solo unos años más tarde que realmente me di cuenta de por qué la policía se esforzó tanto en mantener en secreto la identidad del asesino. Sucede así cuando un asesino tiene menos de 18 años. Cuando son menores, su identidad se mantiene en secreto todo el tiempo que sea posible, y eso solo es realmente posible con los medios de comunicación, porque no pasó mucho tiempo antes de que los residentes de nuestro pueblo descubrieran lo que había pasado. Y tarde o temprano eso iba a llegar a nosotros. La razón por la que los padres de Luis ya no parecían estar alrededor, la razón por la que estaba tan feliz, seguro y despreocupado, era porque él los había matado. Se había librado finalmente de las personas que hacían su vida una tortura. Entiendo eso, pero el hecho de que un niño matara a sus propios padres, y eso lo hiciera tan feliz, eso es algo que nunca he podido entender realmente. Lo horrible fue mirar hacia atrás en los eventos más tarde y armar el rompecabezas. Por ejemplo, el día que vino a la escuela con su propia ropa probablemente fue la mañana en que los mató, y como había ensangrentado su uniforme escolar, tuvo que deshacerse de todo. Todas las veces que nos invitó a su casa a ver la televisión o jugar al fútbol, sus padres habrían estado muertos en el dormitorio de arriba, asumiendo que es donde los mató. Si hubiéramos ido, tal vez habríamos podido olerlos o ver moscas zumbando alrededor de la puerta del dormitorio. Éramos solo un pequeño sí de momento de encontrar sus cuerpos. Tal vez, si ese fuera el caso, Luis también nos habría matado a nosotros. Alexander Vinn nació en el condado escocés de East Lothian en algún momento durante el siglo XVI. Su padre trabajaba como obrero con tareas que consistían principalmente en cavar zanjas y podar setos. Alexander intentó seguir los pasos de su padre y tomar el oficio familiar, pero se dio cuenta bastante rápido de que el trabajo duro y el magro salario no le convenían. También se dice que intentó formarse como curtidor y volverse competente en el proceso de tratar las pieles y cueros de animales para producir cuero. La modernidad y los escasos salarios lo hicieron cansarse de la profesión, pero parece que aprendió habilidades que llevó consigo a su vida posterior, habilidades que no solo le proporcionarían un medio de vida, sino también una gran cantidad de infamia. Alexander no era como otras personas. Era rudo, malhumorado y violento, y sentía que simplemente no encajaba entre la gente común. Así que cuando conoció a una chica de inclinaciones similares llamada Agnes Douglas, apodada Agnes Negra debido a su shock de cabello negro, así como a su personalidad distintamente oscura, supo que había encontrado una compañera de alma. Los padres de Alexander se opusieron firmemente a su unión, habiendo escuchado rumores de que Agnes Negra practicaba la brujería, así que le dijeron a su hijo que le prohibirían vivir en el hogar familiar con su nueva amada si decidían casarse. La pareja entonces eligió fugarse, dejando East Lothian y viajando por las tierras bajas escocesas, mudándose de un lugar a otro y sobreviviendo con el poco trabajo que cada uno podía encontrar. Pero la pareja rápidamente se volvió despectiva de sus empleadores, así como del trabajo que estaban haciendo, y una noche urdieron un plan para ganar algo de dinero fácil. Acecharon, asesinaron y robaron a los viajeros cansados que se dirigían hacia lo que asumían sería un refugio seguro para pasar la noche. Los oscuros actos de la pareja tomaron un giro aún más oscuro cuando, en un punto durante un robo y asesinato en Ayrshire, decidieron la manera fácil de reducir sus costos. En lugar de usar el dinero que robaron a sus víctimas para comprar comida, simplemente convertirían a sus víctimas en comida al arrastrar sus cadáveres antes de despiezarlos y comerlos. Alexander estaba acostumbrado a lidiar con los cadáveres de animales y descubrió que los cadáveres humanos eran demasiado similares a los que había trabajado durante su entrenamiento de curtidor. Después de uno de estos incidentes, Agnes y Alexander arrastraron el cuerpo de su víctima hacia una cueva costera en Binane Head, entre Girvan y Bayantrae. Fue allí donde hicieron una hoguera en la que asaron las extremidades del pobre desdichado, disfrutando de la carne una vez que estuvo adecuadamente cocida. La cueva tenía casi 200 metros de profundidad, y la pareja descubrió que durante las mareas altas la entrada estaba casi completamente bloqueada para los extraños. Habían encontrado el hogar perfecto, un refugio subterráneo desde el cual podían lanzar incursiones al campo cercano y al que podían retirarse después de sus crímenes macabros para evitar ser capturados por la ley. La pareja vivió en la cueva completamente sin ser descubierta durante más de 25 años. Agnes y Alexander criaron una familia allí, produciendo ocho hijos y seis hijas que a su vez dieron a luz a 18 nietos y 14 nietas, todos fruto del cruce intrafamiliar. Lo que comenzó como una pequeña familia se convirtió en algo que se asemejaba más a un clan real, y con el tiempo la familia Bin convirtió su trabajo sangriento en una industria de robo, asesinato y canibalismo. Comenzaron a despojar todos los restos de carne y órganos de sus víctimas, encurtiendo los sobrantes en barriles para poder sobrevivir más fácilmente durante los duros inviernos escoceses. También emplearon la estrategia bastante astuta de arrojar los restos esqueléticos de sus presas al mar. Los huesos luego serían arrastrados por las playas, lejos de la cueva costera que llamaban hogar, haciendo que los aldeanos aterrorizados creyeran que eran animales los que atacaban y devoraban a los viajeros en lugares completamente diferentes, desviando así el rastro de la familia Bin por completo. Naturalmente, las frecuentes desapariciones no pasaron desapercibidas para los aldeanos locales, pero la familia Bin permaneció oculta en su cueva durante el día, y solo se aventuraba bajo la oscuridad de la noche para reclamar a sus víctimas. Sus métodos eran tan furtivos que los aldeanos no tenían ni idea de que había un grupo de asesinos caníbales viviendo justo bajo sus narices. A medida que pasaban los años, cada vez más aldeanos parecían desaparecer de la faz de la tierra, y cuantos más desaparecían, más atención parecía prestar la población local. Eventualmente se emprendieron varias búsquedas organizadas en un intento de encontrar a los responsables de las desapariciones. Durante una de esas búsquedas, se dice que un grupo de hombres notó la cueva costera que la familia Bin llamaba hogar, pero no pudieron creer que algo humano pudiera sobrevivir en ella, y por lo tanto, no lograron explorarla correctamente. Pero si lo hubieran hecho, habrían descubierto horrores más allá de su imaginación. Incapaces de localizar a los culpables, los habitantes locales se volvieron increíblemente frustrados y volátiles en su búsqueda de justicia. De hecho, terminaron linchando a varias personas inocentes, ejecutándolas brutalmente a pesar de sus súplicas de misericordia, ignorando totalmente su insistencia en que eran inocentes. A menudo, sospechaban de los posaderos locales, ya que casi siempre resultaban ser las últimas personas en ver a las víctimas con vida. Varias fueron arrastradas de sus hogares en medio de la noche, y colgadas de las ramas de grandes árboles cercanos, y aún así las desapariciones continuaron. Entonces, una noche, mientras una pareja casada regresaba de una feria del condado local a caballo, la familia Bin avistó su aproximación. Emboscaron a la pareja, arrastraron a la esposa de su montura y la destrozaron mientras yacía en el suelo. Luego intentaron hacer lo mismo con el esposo, pero descubrieron que no era tan fácil de dominar. Lo que no sabían era que él era un ex miliciano habilidoso en combate, y que llevaba una espada y una pistola siempre que salía a caballo. El esposo logró resistir a sus atacantes, pero mientras lo hacía, se vio obligado a escuchar los gritos escalofriantes de su esposa, mientras la familia Bin la destazaba con cuchillos y hachas, tallándola mientras aún estaba viva. Finalmente, después de que el esposo hubiera eliminado a bastantes miembros de la familia Bin en el mismo, un grupo de viajeros que también regresaban de la misma feria del condado, apareció en el mismo sendero, y quedaron horrorizados al tropezar con la escena macabra que tenían ante sus ojos. Corrieron a ayudar al ex miliciano, ahuyentando a la familia Bin con su superioridad numérica, antes de escoltar al recién hecho viudo al magistrado local para contar lo que había experimentado. Al escuchar la pura ferocidad animal del ataque, y cómo la pobre esposa asesinada del ex miliciano había sido desgarrada y descuartizada mientras aún estaba viva, los magistrados parecían convencidos de que aquellos responsables de las muchas desapariciones a lo largo de los años, finalmente habían sido descubiertos. Con las autoridades locales haciendo sonar la llamada a las armas, no pasó mucho tiempo antes de que nada menos que el rey escocés James VI se enterara de las atroces atrocidades. Subsecuentemente, tomó la decisión de liderar personalmente un equipo de búsqueda de más de 600 hombres y varios perros de caza en una misión para encontrar y erradicar a la familia Bin de una vez por todas. Utilizando la ropa de los cuerpos de los miembros de la familia Bin asesinados, tomada del lugar del reciente emboscada en la feria del condado, los perros de caza pudieron rastrear un rastro de olor que los llevó hasta la cueva costera, previamente pasada por alto en Binane Head. Usando antorchas encendidas para iluminar el oscuro interior de la cueva, los hombres del rey encontraron a la familia Bin rodeada de los despojos de sus saqueos empapados de sangre, montones de reliquias robadas, joyas, ropa y monedas de oro que cubrían el suelo a su alrededor. Pero lo que adornaba las paredes de la cueva hizo que la sangre de los hombres del rey se helara en sus venas, trozos de carne humana colgados de cuerdas sobre sus cabezas y un barril lleno de carne de órganos humanos encurtidos. El olor era suficiente para revolverle el estómago a cualquier hombre, pero no era ni de lejos tan perturbador como las características endogámicas del clan que se acobardaba ante ellos. La mayoría de la familia, principalmente mujeres y niñas, fue capturada viva y sin luchar, y arrastrada llorando fuera de la cueva por los furiosos hombres del rey. Aneza Tarver Dieva, de 46 años, y su esposo Roman Potkopayev, de 35 años, llevaban vidas muy cómodas. Roman ganaba un generoso salario como dentista en la región sur de Rusia, en Stavropol, mientras que Aneza mantenía un trabajo a tiempo completo como maestra de jardín de infantes. Sus ingresos combinados eran considerablemente más altos que los de la mayoría de los hogares rusos, y se aseguraban de que su hija de 13 años, Victoria, no careciera de nada. A simple vista parecían una familia normal y bien adaptada, y a menudo salían de excursión a la cercana área de Rostov. Sin embargo, mientras estaban en estas salidas familiares aparentemente saludables, algo oscuro y primario impulsaba al trío, junto con dos de sus familiares políticos, a cometer algunos de los actos de violencia de los que un ser humano es capaz. El 17 de febrero de 2008, en Noxide, una pequeña ciudad en la región de Rostov, Aneza, Roman y Victoria, llegaron a la casa de Mijail Slitnev, jefe del Departamento de Seguridad de la Información del Servicio Estatal de Control de Drogas, con toda la eficiencia de un grupo militar de asalto. La familia irrumpió en la casa, rápidamente incapacitando a Mijail y a su esposa con disparos de armas de fuego que tenían ocultas en su vehículo. Una vez que estuvieron indefensos e incapacitados para defenderse, la familia se tomó su tiempo para destazar a la pareja con cuchillos que llevaban, asegurándose de que Mijail fuera obligado a ver cómo mutilaban a su amada esposa antes de finalmente acabar con él. Luego, la familia procedió a recolectar trofeos de la casa, objetos que servirían como recuerdos de su primer cacería juntos, incluyendo prendas de vestir y un control remoto de televisión. El trío creía que un acto tan horrendo de violencia podría saciar su deseo de cazar y matar, y que después podrían volver a ser pilares de su pequeña comunidad rusa. Pero el ataque solo alimentó un deseo de sangre que los llevaría a reclamar muchas más víctimas. Solo pasaron unos meses antes de que la familia estuviera ansiosa de nuevo por derramar sangre, así que una vez más, se pusieron en camino hacia Rostov, para otro de sus supuestos viajes de camping. El 17 de julio de 2008, cuando Alexei Sazonov y Julia Basolieva viajaban por una autopista federal a través del distrito de Aksai. Era un viaje de rutina para ellos, hasta que las balas comenzaron a romper el parabrisas de su vehículo. Alexei murió casi al instante y Julia resultó gravemente herida cuando su automóvil se desvió de la carretera y chocó contra un terraplén. Todo lo que Julia pudo hacer fue ver aturdida y sangrante mientras Aneza, Roman y Victoria se acercaban al automóvil. Arrancaban las puertas y tomaban más trofeos en forma de cartera, licencia de conducir y pasaporte. Evidentemente, querían algo para recordar cómo eran sus víctimas, pero en su prisa por huir de la escena, temerosos de que otros automovilistas los atraparan en el acto descuidaron acabar con Julia. Resultó ser una de las pocas sobrevivientes del clan asesino. De alguna manera, la familia Potcopaya fue capaz de esperar un año entero antes de sentir la inclinación de volver a atacar. El 8 de julio de 2009, el teniente coronel de paracaidistas Dmitry Chudakov estaba sentado en un automóvil estacionado en el hombro de una carretera, junto con su esposa, su hija de 11 años y su hijo de 7 años. Regresaban de unas vacaciones familiares y se detuvieron brevemente para descansar antes de continuar su viaje. Dmitry fue despertado por un grito de miedo de su esposa que lo hizo abrir los ojos para ver a Nessa acercándose a su automóvil, sosteniendo una potente escopeta semiautomática y apuntando el cañón directamente al parabrisas del automóvil. Dmitry no era ajeno a la violencia y reaccionó de inmediato, intentando arrancar el motor del automóvil y salir de allí con su familia. Pero nadie puede moverse más rápido que una bala. Y mientras Nessa apretaba el gatillo una y otra vez, decenas de perdigones de escopeta destrozaban el vidrio y atravesaban el cuerpo de Dmitry, así como el de su esposa y su hijo pequeño. La única que quedó viva fue Verónica, de 11 años. Había estado sentada detrás de su padre y su cuerpo había absorbido la mayoría de las explosiones de la escopeta, dejándola solo con rasguños y cortes causados por los rebotes y los vidrios voladores. Pero también estaba completamente conmocionada por la repentina erupción de violencia y apenas opuso resistencia cuando Roman y Victoria la arrastraron desde el asiento trasero, hundiéndole un cuchillo casi 40 veces para extinguir su joven vida. Una vez que toda la familia Chudakov estaba muerta al borde de la carretera, los potcopayas saquearon sus pertenencias robando una computadora portátil costosa, un secador de pelo y una cámara digital. Debe tenerse en cuenta que encontraron casi 1.500 dólares en joyas de oro en el equipaje de los Chudakov, pero decidieron no llevarlas. Estaban matando puramente por deporte, no por algún tipo de ganancia financiera. Esto contrasta completamente con la descripción de los medios rusos de ellos como bandidos, ya que no eran ladrones que simplemente mataban para facilitar sus tareas, sino psicópatas asesinos que mataban por placer. El hecho de que Dmitry Chudakov, fuera un oficial de alto rango en los paracaidistas de élite WDW de Rusia, hizo que este conjunto particular de asesinatos, fuera noticia de primera plana en toda Rusia, y las autoridades estaban desesperadas por encontrar rápidamente al culpable. Esto llevó a que un hombre completamente inocente, llamado Alexi Sirenko, fuera acusado y condenado injustamente por los asesinatos, lo que resultó en que pasara dos años en prisión. La única evidencia en su contra fue el resultado apresurado del examen balístico, y como dueño de un tipo similar de escopeta semiautomática, Alexi fue erróneamente etiquetado como el asesino de los Chudakov. Alexi también fue acusado de matar a otras tres personas en la misma área, basándose en la misma evidencia balística, pero después de un examen más detenido, fue absuelto y liberado de la cárcel con una compensación bastante escasa por parte del gobierno ruso. Al año siguiente, la familia Podkopayev planeó otro sangriento ataque, y este parece ser el primero motivado por una ganancia financiera real. Anessa sabía que la familia de su ahijada estaba en posesión de una serie de armas de fuego de alta tecnología, así como de una cantidad considerable de dinero en efectivo, ambas cosas podrían usarse para continuar su campaña de terror rapaz. Los Podkopayev se dirigieron a la casa de sus víctimas bajo la cobertura de la oscuridad, esperando a que regresaran de cenar en un restaurante cercano. Sin embargo, solo regresaron a casa las dos hijas de la familia, una de las cuales tenía solo 12 años. Ambas niñas fueron capturadas, retenidas y torturadas para obligarlas a revelar la ubicación tanto de las armas como del escondite del dinero. Se dice que a una de las chicas le arrancaron los ojos antes de que finalmente se diera, y les dijera dónde podían encontrar el dinero. Después de encontrarlo de alguna manera en sí misma para matar a su propia ahijada, Anessa lideró a su familia en una sangrienta ola de asesinatos que duró cuatro largos años. Los asesinatos consistían principalmente en allanamientos de morada, muy similar al estilo de los primeros asesinatos que la familia cometió. Pero durante ese período, los Podkopayev también desarrollaron un nuevo estilo de ataque, en el cual emboscaban a quienes respondían a las alarmas de intrusión que deliberadamente activaban. El 19 de septiembre de 2012, en Novocherkovsk, la familia mató a dos empleados de una empresa de seguridad privada, que respondieron a las alarmas que sonaban en una clínica dental local. Los Podkopayev luego robaron las armas de los guardias de seguridad, que incluían un rifle de asalto Kalashnikov, y dos pistolas semiautomáticas, todas las cuales se usaron para reabastecer su arsenal de armas de fuego. Luego, el 8 de abril de 2013, la familia descargó cientos de rondas de municiones en el automóvil de empleados de una tienda de comestibles que respondían a las alarmas que habían activado en su tienda. Milagrosamente, solo uno de los hombres murió, con el conductor sobreviviendo de alguna manera al feroz ataque que fácilmente podría haberlo aniquilado. Después de cinco años de matanzas y saqueos intermitentes, parecía que los Podkopayev eran imparables en su matanza. Pero el 8 de septiembre de 2013, insatisfechos con disparar a una pareja de esposos que paseaba por el campo de Sky, Román y su hija Victoria decidieron robar la casa de un exoficial militar. No encontraron efectivo en la residencia, así que tomaron la decisión bastante extraña de robar velas y muslos de pollo. Aparentemente, no estaban dispuestos a irse con las manos vacías. El dúo padre-hija huyó en un scooter que habían robado previamente ese día, pero pronto fueron detenidos por el oficial de policía, Iván Shakoboy. Iván estaba investigando los tiroteos que los Podkopayev habían cometido anteriormente, y exigió ver alguna identificación de la pareja. En lugar de mostrar algún documento, Román sacó una pistola y ejecutó al oficial Shakoboy en el acto. Lo que siguió fue un tiroteo a la carrera que terminó con Román siendo abatido y Victoria arrestada. Anessa, por su parte, fue arrestada más tarde mientras custodiaba un enorme alijo de armas robadas, que incluían silenciadores, granadas y docenas de cajas de municiones. La policía también encontró docenas de objetos pertenecientes a las víctimas asesinadas entre las armas y el dinero en efectivo, lo que prueba que los Podkopayev fueron responsables de sus asesinatos. Durante el interrogatorio que siguió, Anessa le dijo al detective de homicidios que odiaba a la policía y lamentaba que su familia no hubiera podido matar a más de ellos durante su ola de asesinatos. Una revelación impactante también trajo a la luz el hecho de que los Podkopayev estaban siendo ayudados por la hermana y el cuñado de Anessa, quien resultó ser un ex policía. Dado que estaba conectado con las fuerzas del orden, el cuñado pudo proporcionar información interna sobre las operaciones y movimientos policiales, lo que les permitió escapar de la justicia durante tanto tiempo. Pero, ¿qué impulsaría a una ex maestra de jardín de infantes, alguien aparentemente capaz de tener instintos tan cuidadores, a describirse a sí misma como una gánster por naturaleza? ¿Qué podría poseerla para verse a sí misma como una especie de heroína por haber atacado a militares y policías? Ciertamente fue adorada como tal por un puñado de sádicos anónimos, ya que no muy lejos del sitio de los asesinatos de la iglesia, los oficiales de policía encontraron tres cuchillos caseros en los que estaban escritas las frases, para mi querida chica bandida, y para mi querida amazona, una referencia a la mujer guerrera de la leyenda. Es claro que a algunos los impulsa la violencia y el robo por el simple deseo de sobrevivir, pero lo que es absolutamente horroroso sobre el caso de la familia Podkopajev, es que eligieron matar debido a algún deseo malévolo y repugnante de dominar y destruir, porque cazar, emboscar y matar a seres humanos, era lo que los emocionaba más que cualquier otra cosa. No necesitaban el dinero, lo que necesitaban era la sangre. Mi madre siempre ha sido un poco psicópata, pero parece que ha empeorado con los años. Recuerdo que cuando era muy joven intentó hacer arrestar a mi hermano porque tenía cigarrillos encima cuando tenía 22 años. Ella podía estallar en cualquier momento por entonces, pero no era tan malo, supongo, en comparación con ahora. Ahora soy una mujer en mis 30 años, y desde entonces me he mudado de su casa, pero comenzaré esta historia en el momento antes de hacerlo. Llegué a casa del trabajo, tenía alrededor de 25 años, y ya me había convertido en un manojo de nervios para ese momento. No podía mudarme porque no estaba ganando suficiente dinero en absoluto. Siempre me decían que buscara un trabajo mejor, pero cambié de trabajo muchas veces y todos pagaban lo mismo por esta zona. Podía mudarme con una amiga, pero en ese momento no tenía una habitación disponible. Cuando entré después de las 10 de la noche, mi madre comenzó su mierda hacia mí. Siendo un manojo de nervios hiperactivo, no podía soportar más. Estaba enojada porque llegué a casa después del anochecer, pero maldita sea, tenía un trabajo que requería que les diera horas. Hasta ese momento al menos me fui. Ella tuvo suerte de que incluso le diera alquiler. En esa última pelea le dije que me estaba mudando lo antes posible y que nunca volvería allí. Le dije que estaba harta de caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor y que la vida no debería ser así. Ella siguió hasta que comencé a empacar mis cosas esa noche y me subí al coche de un amigo y me fui. Nunca tuve un coche propio hasta que me mudé y mi amigo me ayudó a conseguir uno. Dormí en el suelo de la casa de mi amigo hasta que pudo sacar el chat de su casa para que pudiera tener una habitación. Unos meses después conseguí mi habitación. Mi madre descubrió dónde vivía y comenzó a acosarnos a ambos. Al principio empezó suplicándome que volviera a casa. Le dije que esa nave había zarpado y se había hundido. Estaba feliz de no estar allí y constantemente en alerta con ella. Nunca sabías cuándo iba a tener un problema. No tenía un trastorno mental ni nada por el estilo. Simplemente era autosuficiente y quería que todo fuera a su manera. Incluso si eso significaba darles problemas mentales a su familia. Por eso papá se fue. No lo culpo en absoluto por irse. Estoy feliz por él de que se haya alejado de ella. Así que cuando venía, siempre era temprano en la mañana para tocar la bocina y despertar a todo el mundo. Por temprano en la mañana me refiero a alrededor de las tres o cuatro de la mañana. Salí las primeras veces para decirle que se fuera y me dijo que me metiera en el coche, que me iba a llevar a casa, que había estado demasiado tiempo en casa de mi amigo. Incluso le gritó a mi amiga que me había lavado el cerebro y que se vengaría de ella. Cuando alguien usa la palabra lavado de cerebro, significa que no pueden pensar en nada más para culpar a alguien. Es un argumento final que cuando alguien está perdido, recurre a esa palabra. Necesitas volver a casa o de lo contrario estás lavado de cerebro. No mamá, eres solo una psicópata y me fui por tu culpa. Así que se fue esa mañana ofendida y no la volví a ver durante aproximadamente una semana. La siguiente vez que la vi entró en mi trabajo y empezó a intentar sacarme de la tienda para llevarme a casa. Mi gerente le dijo que tenía que dejarme ir y marcharse o llamaría a la policía. Mamá se fue y nunca volvió a mi trabajo. Mi gerente fue muy comprensivo y sabía lo loca que podía ser. Estaba preocupado de que pudiera perder mi trabajo por eso, pero me aseguró que no lo haría. En realidad solo llamaríamos a la policía si volvía y la haríamos sacar. Así que volvió al lugar donde vivía y comenzó una última pelea en la entrada, antes del gran que me hizo hacer lo que hice. Me gritó a mi amiga y a mí sobre cómo mi amiga me había lavado el cerebro y sobre cómo nunca la respeté. Sobre cómo ella hacía todo por mí y así es como le pago. Ya sabes, cosas comunes para intentar hacerme sentir mal. Juro por Dios que toda la habitación está en silencio hasta que voy a grabar y luego todo en este lugar explota. Es como un tazón de arroz inflado aquí. Hizo parecer que debería estar en deuda con ella el resto de mi vida. Le dije que si volvía aquí, llamaría a la policía. Finalmente conseguimos que se fuera, pero la última vez que la vi fue aproximadamente un mes después. Finalmente conseguí un coche barato gracias a mi amigo que me lo regaló y pagué mi licencia de conducir y la matrícula. Al regalarme un coche hizo más por mí que cualquier otra persona y estuve especialmente agradecido por ello. Lo usé para ir al trabajo más fácilmente, obviamente. Incluso eventualmente conseguí un trabajo mejor en el condado vecino, gracias a tener un coche para llevarme allí. Así que la vida estaba empezando a valer la pena vivirla de nuevo. Y fue entonces cuando ocurrió el desastre. Iba camino al trabajo una mañana y justo cuando salía de la carretera en la que vivimos, me chocaron de frente en el lado del conductor de mi coche nuevo. Mi cabeza golpeó la ventana y me quedé inconsciente durante unos minutos. Cuando finalmente desperté, salí tambaleándome del coche y mamá salió de su coche para gritarme un poco más. Me dijo que eso era lo que me merecía por hacer lo que hice. Creo que lo hizo a propósito y cuando llegó la policía, lo confirmaron y por eso tomé mi próxima acción. Tenía seguro, no te preocupes. Hice que la policía se involucrara y obtuve una orden de alejamiento en su contra y fue declarada culpable de intento de homicidio con vehículo. Fue a la cárcel por eso y todo. ¿Por qué iría tan lejos como para intentar matar a su propia hija con su coche? Estaba más allá de mí, pero recibió exactamente lo que se merecía. No la he visto desde entonces y mi vida ha ido mejorando cada vez más. Mi amiga y yo hemos empezado a hablar de mudarnos a otra casa. Ella tenía su casa debido a que sus padres murieron cuando tenía unos 20 años, así que tenía la opción de vender la casa al menos. Me alegra que mi madre reconociera una orden de alejamiento y se mantuviera alejada, aunque desearía poder tener una buena relación con ella. Mi hermano siempre estuvo cerca de mí cuando era niño, pero después de cumplir 18 años y mudarse, ya no lo vi mucho más. Siempre estuvimos juntos cuando éramos más jóvenes y pensé que siempre tendríamos una buena relación entre nosotros. Bueno, después de que se mudó, yo también lo hice y mis padres estaban tristes de verme irme por cómo se fue. Me mudé a mi propio apartamento pequeño cerca de ellos y fui el único hermano que se mantuvo en contacto con ellos. Hablaba con ellos casi todos los días e incluso pasaba la mayoría de los días festivos con ellos. Pasaron los años y ninguno de nosotros recibió noticias de mi hermano mayor. Un día llamaron a mi puerta, sin embargo. Cuando respondí, ahí estaba Alan. Había venido a verme, pero no era la misma persona que no había visto en años. Ambos teníamos unos 30 años cuando apareció de la nada y me pidió que me quedara conmigo. Tenía una novia en ese momento y estábamos hablando de casarnos. Solo con ver a mi hermano parado en la puerta, inmediatamente dije que sí y no pensé en preguntarle a mi novia si estaría cómoda con él quedándose allí un rato. Pensé que iba a ser solo unas semanas de todos modos, pero a ella no le importaba en absoluto, afortunadamente. Pero incluso si no lo hubiera hecho, no habría usado la carta de es mi casa con ella. Simplemente lo habría enviado de vuelta a su camino. Me mudé a mi apartamento y se hizo como en casa casi de inmediato. Eso fue todo. Estaba allí por mucho tiempo. Durmió en el sofá quitándome efectivamente el acceso a él la mayor parte del tiempo. Casi no se levantó del sofá durante semanas después de llegar allí, pero me di cuenta pronto de que no se iba a ninguna parte. Nunca me contó nada de lo que le había pasado en la última década más o menos, pero tenía la sensación de que había tenido una década difícil. No tenía trabajo y, con él allí, el dinero se estaba volviendo un poco escaso. Le pregunté si podía conseguir un trabajo y ayudarnos a pagar las facturas si iba a quedarse allí mucho tiempo. Estuvo de acuerdo, pero nunca buscó uno. Esto molestó a mi novia, pero seguí diciéndole que tenía que darle más tiempo a mi yo pasado. ¿Cuánto tiempo es suficiente para que alguien se establezca? Fui estúpido entonces pensando que necesitaba darle tiempo. Pero no voy a culparme por eso, no hay punto en eso. Le pedí que hiciera tareas domésticas y no se molestó ni siquiera en levantarse del sofá para hacerlas. Así que un día, tuvimos una pequeña pelea y él terminó yéndose por un tiempo. Pasaron unos días y volvió. La misma cosa, ocurrió. Con él simplemente sentado y sin hacer nada. Pero luego empezó lo peor. Empezó a traer drogas a la casa. Lo atrapé en la lavandería fumando algo que en ese momento no pude identificar, pero no era marihuana. Así que con él haciendo esto le dije que le daría una última oportunidad. Pero necesitaba dejar esa mierda y conseguir un trabajo o lo tendría que echar. Tampoco le contaría a nadie. Así que actuó como si estuviera arrepentido y me dijo que quería dejarlo y estar limpio. Pero eso fue solo una mentira. Llegué a casa después del trabajo un día y él estaba sentado en el sofá con algunos amigos muy desagradables que había invitado. Estaban pasando un tallo y en ese momento le dije que necesitaba salir. Cuando se fue se me acercó para decirme que no durmiera muy pesado. Esa fue una amenaza y la tomé como tal. Estuve atento a él durante aproximadamente un mes más o menos, pero nunca volvió en ese tiempo. Fue solo después de dos meses que regresó. Yo estaba viviendo la vida en ese momento y simplemente haciendo mis cosas y él volvió a aparecer en mi apartamento con sus amigos adictos a las drogas buscando armar una pelea. Mi novia estaba volviéndose loca viendo todo esto, pero lo que sucedió fue que todos sus amigos se me acercaron actuando como si fueran a pelear conmigo. No soy de los que se dejan intimidar por una amenaza de algún extraño. Y esto es lo que estaba sucediendo. Volví adentro y agarré un objeto contundente estúpido que estaba por ahí, que había tenido durante 20 años. Era un club envuelto en alambre de púas. Al ver esta monstruosidad, todos volvieron al coche y se fueron corriendo por el camino. Después de todo eso, Alan comenzó a acosar a nuestros padres para quedarse con ellos y contarles todo tipo de mentiras sobre mí. Nos llamaron preguntándome si había engañado a mi novia con alguna chica menor de edad y que él me había pillado haciéndolo. De todas las horribles mentiras que podría haber inventado, eso fue lo que les dijo. Trabajo en la tienda de la esquina, justo al lado de la casa de mis padres con mi novia todos los días y estamos juntos todo el tiempo, así que incluso si fuera un tramposo, me habrían pillado por que cómo puedo engañar cuando literalmente estamos en la misma habitación todo el tiempo y nunca estamos separados. Le dije que estaba en crack y tuve que echarlo y por eso estaba actuando como lo hacía. Finalmente le dijeron que no lo querían por allí y dejó de aparecerse. Me duele ver a mi hermano así, pero supongo que desaparecerá por otra década y luego reaparecerá. He oído hablar de este tipo de cosas que suceden antes con otras personas. Un miembro de la familia desaparece y reaparece cada cierto tiempo para crear caos. Esperemos que no vuelva pero solo el tiempo lo dirá.